Como bailarina Cuatro paredes blancas, siluetas de bailarinas, a ellas pegadas los pensamientos, flotan y se estampan como mariposas. Es mi cuarto cárcel blanca donde danzan las siluetas y mi alma prisionera es nada, mi pensamiento una gran mariposa negra. Estoy recogida en el misterio de su silencio entre paredes blancas. Es mi secreto, mi pensamiento, flota negro cuando le quiero y burlesco cuando no pienso, cuando no le amo.